Y si tendríamos sus papeles y pues o sea siempre cuando estamos preparados. Mi nombre es Jimena Mujaraz, vengo de Qualitas of Life Foundation, estamos en mi casa es Puebla, dando el taller Me Preparo, procesos migratorios y mi dinero. En este taller estamos aprendiendo sobre cómo tener acceso a nuestro dinero, cómo tenerlo seguro en caso de que enfrentemos algún proceso migratorio. También queremos enseñarle a la gente cómo puede detectar y evitar posibles fraudes migratorios y también hablar sobre nuestras responsabilidades financieras, ya sea para quienes estamos aquí, para quienes queremos quedarnos o también para si alguien enfrenta un proceso migratorio. ¿Qué sucede con el dinero si una persona es deportada y qué hace con su dinero? Bueno, si está en una institución financiera, ya sea una cuenta de banco o una cuenta en una unión de crédito, esta persona puede tener acceso a su dinero desde cualquier lugar del mundo. Puede hacer uso de su tarjeta de débito, si tiene los logos de Visa o MasterCard, puede hacer retiros en el banco, puede usar su tarjeta para hacer diferentes compras, también puede usar transacciones en línea, puede hacer transferencias electrónicas. Mucha gente tiene su dinero en efectivo, sobre todo en la comunidad mexicana. ¿Qué le recomiendas? Bueno, una de las recomendaciones que damos es, bueno, primero saber que cada caso es distinto y que cada quien tiene necesidades diferentes. Nosotros, una de las cosas que le decimos a la gente es que una de sus opciones es hacer uso de estos instrumentos financieros que le dan más seguridad a nuestro dinero, porque tenerlo en efectivo muchas veces tiene muchos riesgos. Cuando tenemos el dinero en efectivo podemos ser víctimas de robo, podemos ser víctimas de que le pase algo en nuestra casa.